El presidente estadounidense Donald Trump anunció que firmará la fase 1 del acuerdo comercial con China el próximo 15 de enero en la Casa Blanca con representantes chinos de alto nivel. La concreción de la que se ve como inicio de un acuerdo amplio entre Estados Unidos y China fue revelado la víspera por el South China Morning Post, que adelantó el viaje a Washington de una delegación china encabezada por el viceprimer ministro Liu He a partir de este 4 de enero. Trump hizo el anuncio desde su cuenta de Twitter donde también adelantó una gira a la capital china en una fecha posterior para comenzar las conversaciones sobre la fase 2. Ambas naciones anunciaron la primera fase el 13 de diciembre, que permitió cancelar la imposición de nuevos aranceles a mercancías chinas planeadas para el día 15. Horas antes, el presidente chino, Xi Jinping, no se refirió directamente a Estados Unidos en su discurso de Año Nuevo, pero dijo que su país no tiene miedo de las tormentas, los peligros y las barreras, y aseguró ser una nación dispuesta a unir sus manos para promover el desarrollo pacífico a nivel global. En la primera fase de su acuerdo comercial, China aceptó comprar cada año 40.000 millones de productos agrícolas estadounidenses, mejorar la protección de la propiedad intelectual del país americano y dejar de obligar a las compañías de ese mismo país a transferir tecnología.